Pues por fin he encontrado un par de horitas libres y me voy a cumplir el reto de Alec Ladea Que tengo que ver una película del planeta de los simios sin dormirme No sé yo si lo voy a conseguir, eh Así que aquí lo tengo todo preparado Una película Planeta de los simios Tic tac, ¿me dormiré o no me dormiré? Yo creo que voy a quedar frita 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 Yo creo que voy a quedar frita